¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Petu y estoy aquí para mostraros una receta que a mí me encanta porque además es súper súper fácil de hacer y además se puede hacer con niños porque ya os digo que es como estar jugando con plastilina. Estoy hablando de hacer galletas caseras ahora que van a venir las vacaciones de Navidad y tenemos un poquito más de tiempo que no tenemos que estar tan pendientes por ejemplo del cole. Me parece que es una buena idea de buena, fácil y barata de hacer galletas. Y nada, yo las he hecho con mi hija y ya os digo, súper fácil de hacer y lo bueno que tiene esta masa que es como si fuera una plastilina, entonces es muy muy fácil de manipular y no se engancha en las manos. Así que si queréis ver cómo he hecho con mi hija yo estas galletas, que son súper fáciles, quedaros que os lo voy a enseñar. ¡Dentro vídeo! Perdón, 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 perdón. Antes de ver el vídeo de las galletas, no olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que me estáis viendo y os he gustado, que a mí de verdad que me ayudáis muchísimo. No olvidéis dar manito arriba si queréis que siga introduciendo vídeos de recetas en el canal. Ahora sí que vamos a comenzar con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Para hacer la receta vamos a necesitar 180 gramos de harina, 120 de mantequilla, 60 gramos de azúcar, media cucharadita si queréis, esto es opcional, de bicarbonato y también si queréis esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina, es decir, la vamos a pasar por un colador para que quede mucho más fina y se integren luego todos los ingredientes perfectos. Veis cómo cambia la textura de la harina. Ahora le vamos a agregar el azúcar, en este caso yo estoy utilizando azúcar de panela, que es el azúcar que consumimos en casa, pero lo ideal sería hacerlo con el azúcar blanco normal. Lo digo porque si no estáis acostumbrados al sabor del azúcar de panela, quizás luego las galletas les resulte con un sabor un poco diferente al que estáis acostumbrados. El azúcar es de agricultura ecológica y la podéis encontrar en cualquier supermercado en la sección de productos bio y ecológicos. Ahora vamos a añadir un cuarto de cucharadita de bicarbonato. Ahora vamos a añadir la mantequilla que previamente la hemos fundido sin que hierva. Una vez tenemos todos los ingredientes, le podéis agregar si queréis vainilla, yo no lo voy a hacer, pero bueno, si queréis también ralladura de limón y demás. Yo no le voy a poner nada de esto porque vamos a utilizar pepitas de chocolate, que no sé si os la he mostrado al principio, que es lo más importante. Vale, ya tenemos todos los ingredientes y los vamos a mezclar hasta que quede una masa homogénea. Es mejor hacerlo así a mano con un bastidor, no lo hagáis con batidora eléctrica, porque es mejor así. Así queda esta textura, que es como si fuera de una masa de galletas, sabéis la base de algunas tartas que es de galletas, esa es la textura. Lo vamos a unir todo bien con las manos, hasta hacer como una bola, más o menos. Vale, así es como tiene que quedar la masa y llegados a este punto, vamos a ir al horno y lo vamos a encender para precalentarlo. A 180 grados y ya lo dejamos encendido hasta que tengamos que poner la masa en el horno. Voy a utilizar para ponerlas la bandeja del horno y como no tengo papel de horno, voy a utilizar papel de plata, que también se puede utilizar y no se pegan. Yo voy a utilizar estos moldes de corazones de distintos tamaños, pero podéis utilizar los moldes que más os gusten. Voy a hacer las formas aquí y luego las voy a pasar en la bandeja con el papel de plata para que no se me rompa el papel más que nada, pero si tenéis maña lo podéis hacer directamente en la bandeja que pongáis. El papel de horno se suele romper menos, así que os puede ir mejor. ¡Gracias! Una vez que las tenemos puestas en el molde, en este caso le vamos a poner pepitas de chocolate, pero le podéis poner lo que más os guste. He hecho unos sombreritos y es lo que está ahora mismo decorando por si veis que tiene diferente forma a los corazones. Bueno, una vez que ya le hemos puesto todas las pepitas a las galletas, vamos a pasar al horno y esto va a depender un poquito del horno que tengáis. Yo en principio lo voy a dejar 10 minutos y lo voy a ir viendo, pero puede ser que necesite menos, ¿vale? Con las galletas tenéis que estar muy pendientes, no es como un bizcocho que lo podéis dejar media hora e ir a mirarlo, no, aquí tenéis que estar más pendientes. Y así han quedado. ¡Gracias!